en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bueno buenos días buenas tardes buenas noches a todos y hoy comenzamos la santa cuaresma como se suele decir una tradición muy antigua no se sabe exactamente cuándo se comenzó pero fue en los primeros siglos de la iglesia vamos a hablar un poquito sobre la cuaresma su sentido los símbolos de la cuaresma etcétera etcétera antes le quiero anunciar a los que no lo saben que todos todos los días en el facebook he comenzado o hemos comenzado con lo que llamamos rezando con los salmos o sea los salmos todo el mundo sabemos que son oraciones inspiradas por dios mismo hay más de 150 salmos en la colección sin duda ninguna más bella de poesías del mundo pero lo que lo hacen especialísimamente especial especialísimamente especial es que fueron inspirados por dios a través de bastantes autores la mayor parte desconocidos por ejemplo estamos en cuenta pues sólo atribuyen por ejemplo a rey david al santo rey david algunos así pero en realidad en certeza de quienes son los autores muy poca pero sí sabemos que son oraciones inspiradas por dios que jesús nuestro señor la rey david en san jose los judíos en general los apóstoles y han pasado con una tradición linda con una tradición linda a nosotros la iglesia católica imagino que las otras iglesias también los usan en la iglesia católicas cosas de los de por ejemplo los religiosos las monjas tienen lo que se llama el breviario que significa premiario y significa breve que consiste en tener una oración en la mañana otra mediodía y otra en la noche basada en los salmos y ahora los sacerdotes los hemos estado desde siempre pero últimamente después de vaticano segundo también se han compuesto unos devocionarios si quieren para ustedes las personas que me escuchan y los pueden conseguir en bibliotecas o librerías católicas ahora de lo que estoy hablando es esto yo antes de un servidor antes de acostarme compongo según lo que crea yo que es más propio del tiempo en que estamos como un minuto un minuto y medio de pasado de pasado en los salmos lo que llamamos como les dije orando con los salmos si les interesa ahí lo pueden ver bueno ahora la cuaresma por la cuaresma como la misma palabra lo dice significa 40 cuaresma 40 el hay números que llamamos bíblicos por ejemplo uno de ellos es este cuaresma 40 cuarenta cuarenta años cuarenta días eso lo vemos en con mucha frecuencia el después vemos como los 40 años que estuvieron los judíos en el desierto antes de entrar en la tierra santa la tierra después de la cautividad de babilonia y todas esas tiene una connotación bíblica número 40 como es el 7 por ejemplo como es el 12 bueno la cual es más en qué consiste la cuarta primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta porque la cuaresma no cae siempre el mismo día como por ejemplo navidad 25 de diciembre navidad la cuaresma no cae el mismo día porque es eso bueno sencillamente es porque lo que lo que se trata aquí es de preparar no tanto la cuaresma la cuaresma es una preparación sino la fiesta mayor que tenemos los cristianos y que tenían los judíos la pascua la palabra pascua significa el paso de una situación a otra entonces los judíos estaban cautivos por decirlo así en egipto al salir por mano poderosa de dios a través de moisés eso se llama la pascua judía salir de la esclavitud a la libertad eso es lo que celebraba jesús el jueves santo la pascua judía fue ahí cuando comenzó para nosotros la pascua cristiana porque de ahí viene la última cena después ya vendrá el viernes santo el sábado que fue cuando murió y el domingo que fue cuando resucitó que es la pascua cristiana sale fijaros de una situación a otra de la muerte a la vida primero era de la esclavitud a la libertad de la muerte a la vida entonces cuando sucedió eso hace muchísimos años pero cuando en el calendario la primera luna llena de primavera la primera luna llena de primavera que se llamaba la luna de nizán ahí fue cuando Dios le dio órdenes a Moisés que salieran el pueblo miles de ellos de Egipto a la tierra prometida claro estando en el desierto salían andando no tenían ni caballería siquiera menos los medios de comunicación que tenemos ahora salían andando entonces en el desierto con una luna llena se ve estupendamente por donde andas yo me acuerdo que allá en mi pueblo donde nací yo allá en el norte de España que sí el pueblo tiene luces pero es un pueblo pequeño allá en los montes muy bonitos cuando sale la luna llena incluso puede leer las letras grandes de los periódicos y desde luego ves el camino por donde vas incluso me acuerdo nunca se me olvida que íbamos mi padre y yo caminando hacia el monte no me acuerdo a qué y se reflejaba nuestra sombra a través de la luna y yo me acuerdo que era temprano iba medio dormido y me acuerdo de ver la sombra de mi padre más larga que era mía porque era más lato que yo así de grande así de bien y de claro se ve con la luna llena en el desierto por ejemplo o en los montes entonces Dios le dijo sal en la primera luna llena de cuaresma de digo de de primavera la primera luna llena de primavera al pueblo judío entonces eso fue lo que se celebra el jueves santo ahora nosotros llamamos jueves santo porque Jesús escogió el jueves antes de que llegara la pasión que es el viernes eso es lo que estamos celebrando ahora la luna el año de la luna no es como el del sol los meses de la luna no tienen los mismos días que los meses del sol son más irregulares no son 30 31 no por eso es que no cae la cuaresma mejor dicho la pascua no cae el mismo día siempre así que en consecuencias por la razón por la que el miércoles de ceniza que tiene que ver 40 días antes de la pascua la razón por la que la pascua y por consiguiente el miércoles de ceniza a cuaresma caen distintas épocas es porque la luna llena de primavera no es siempre el mismo día ni el mismo mes así que ustedes si tienen un calendario de esos que traen por ejemplo los meses de la luna podrán saber cuando cae la cuaresma el año que viene que no va a ser como este año hoy no, no va a ser hoy va a ser otro día de acuerdo con la luna es 40 días antes de la pascua hay que ver entonces y la pascua cuando cae la primera luna llena de primavera por eso habrán visto por ejemplo algunas pinturas en el huerto de los olivos cuando Jesús está rezando que hay una luna llena lo mismo que el viernes santo lo mismo que la pascua luna llena 40 días antes de la primera luna llena de primavera comenzamos la cuaresma y repito no la luna llena la primera luna llena de primavera no cae siempre el mismo día bueno entonces ¿en qué consiste la cuaresma? yo voy a decir primero ¿en qué no consiste la cuaresma? algunos quizá pensemos que la cuaresma consiste en tener en ayunar no comer carne por ejemplo el viacrucis sí esas son devociones propias de la cuaresma pero la cuaresma no consiste en eso la cuaresma consiste en un tiempo que Dios nos da de conversión una gracia de Dios para acercarnos más a él a través de las tres factores que todo el mundo sabe la oración la penitencia el ayuno ahora comencemos con el ayuno fijaros que los primeros padres de la iglesia cuando hablaban del ayuno no se quedaban en la palabra ayuno ya comes menos no, no te mortificas un poco no él decía ellos decían todos con el dinero que se ahorra ayunando ayuden a los pobres ¿ven? el ayuno consiste no en que te mortifiques o me mortifique yo solo sino que ese dinero que ahorramos de comer menos dáselo a los que no tienen que comer se digan siempre termina en el amor al prójimo la cuaresma ahora hay penitencias voluntarias muy bien hay otras penitencias que son oficiales por ejemplo que ahora se le pone poca atención a no comer carne los viernes y cosas por el estilo ¿de dónde viene todo eso? pero yo digo que eso estoy hablando de lo que no consiste la cuaresma pues eso viene de una sociedad en la que la carne se consideraba como la comida más exquisita bueno la europea pero hay muchas otras la americana del norte también por ejemplo que de origen el oveo pero hay otros muchos alimentos que a mí personalmente me gustan más que la carne por ejemplo el pescado me gusta más que la carne entre la comida que tenemos aquí en América comida hispana pues a mí me ponen por hablar de algo ¿no? unos buenos chiles rellenos o enchiladas y lo prefiero a la carne así que eso volvemos otra vez es un símbolo como fue un símbolo la ceniza que hoy la van a recibir ustedes o la han recibido son símbolos ¿qué significa el o comer carne? te estoy diciendo la mortificación es algo que siempre ha estado claro en la tradición mortificar para dominar las pasiones dominar los impulsos de pecado la mortificación del cuerpo algunos han sido exagerados en eso más bien de admirarlos más que imitarlos por ejemplo entre nosotros los hispanos un caso típico fue Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima por eso la pintan con una cruz ella venía de una familia al parecer que tenían dinero se vestían bastante bien pero ella debajo del vestido ponía penitencia algo que la mortificara bueno esa fue su vocación hay otros que no van por esa vocación y son santos también fijaros que en la vida de Jesús tenemos este caso los pariseos eran muy amigos de práctica religiosa por ejemplo no comas esto no comas lo otro no ayuno aquí ayuno al otro lado esto del ayuno ya viene de muy lejos y le decían por ejemplo vieron que que los apóstoles tenían hambre y pasaron por unos trigales o lo que fuera y del grano lo comían y se le dijeron a los apóstoles a Jesús tus apóstoles tus seguidores tus seguidores no hay no se mortifican comen el día que no hay que comer Jesús le contestó déjenos tranquilos ahora que tienen que comer que coman vendrán días en que no tendrán que comer y que sufrirán mucho más refiriéndose a la pasión y los problemas por los que los apóstoles iban a pasar más tarde así que el ayuno en sí mismo tiene sencillamente como la penitencia tienen un fin dominar las pasiones pero por ejemplo hay algunas personas y yo me acuerdo que me lo decían pues qué sé yo mi hermano o mi padre o mi marido o cualquier dejó de tomar cervezas en cuaresma y tiene unos nervios que no aguanta no le aguantamos hubiera sido mejor que siguiera tomando cerveza pero es una contradicción o sea la cual es más las mortificaciones en sí misma por sí misma no tiene sentido la mortificada es algo que te va a ayudar a controlar tus ímpetus tus pasiones tus malos deseos etcétera etcétera de ahí viene el ayuno y la el ayuno y la penitencia y la extidencia de jades o ayuno en ciertos días ¿no? que eso ahí en las parroquias se lo van a poner en los boletines estoy completamente seguro pero eso son son símbolos en sí mismos por sí mismos no valen nada vale si después uno saca fruto de ellos por ejemplo estas personas que dejaban de tomar cerveza o dejan de tomar cerveza ahorran dinero dale ese dinero a los pobres y después esa mortificación tenía mortificación tenían que hacerte más amable más noble más asequible aquellas personas que te rodean entonces sí mire la ceniza es algo es símbolo no es un sacramento hay siete sacramentos es lo que se llama un sacramental como el agua bendita o el pan bendito por sí mismos no ayudan nada como no haya una transformación interna de la persona la ceniza es lo que pues lo que queda de agua que se quema ¿no? ahora ¿de dónde viene esa ceniza que nos ponemos el miércoles de ceniza? pues de aquellas palmas que se usaron el domingo de Ramos se dejan un puñado de ellas un atillo de palmas y se queman estas son las cenizas que se ponen en nuestra frente o sea algo que sale de un objeto que se ha quemado que se ha deshecho que se ha convertido en algo suave en algo que se puede poner en nuestra frente y no nos hace daño pues yo diría que ese es el símbolo de lo que teníamos que hacer en cuaresma quemar destruir todo aquello nosotros que nos haga daño a nosotros y sobre todo que le haga daño al prójimo con los que vivimos y que sobre todo vaya en contra de Dios destruir eso en otras palabras la cuaresma será un tiempo bueno un tiempo provechoso si tú antes de la cuaresma el día de hoy que comienza tú y yo nos examinamos y nos decimos siendo ya personas mayores adultas ya sabemos ¿no? ya los niños ya saben los niños saben también pero con ellos hay que tener más cuidado sabemos lo que está bien en nuestra vida y lo que no está bien en nuestra vida sabemos lo que ofende a Dios y ofende al prójimo y ofende a los que viven con nosotros pues sabemos bueno pues convierte eso en ceniza quema eso tu carácter por ejemplo tu indiferencia tu egoísmo tu falta de mirar qué es lo que le falta a la persona las personas que te rodean tu falta de amor el egoísmo y falta de amor ¿eh? piensas en ti mismo más que piensas en los demás cuando se habla yo por lo menos a los que se van a casar le digo yo quiero una receta que le va a indicar si ustedes van a ser felices en su matrimonio la receta es esta trata de quemar en tu personalidad destruir en tu carácter aquello que puede ofender a tu pareja entonces tendrás un matrimonio feliz porque harás a la persona feliz y al mismo tiempo tendrás una relación con Dios de amor lo mismo que con la pareja con la que estés casado bueno eso se puede aplicar también a los hijos que no están casados que viven con los padres los hermanos unos con otros nosotros que vivimos juntos por ejemplo los sacerdotes las monjas ¿qué es lo que hay en mí? que no está bien y miren no tenemos que ser doctores en nada para darnos cuenta que podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal o algunas veces atendiendo a las misiones cuaresmales o a ejercicios cuaresmales o a cosas por el estilo podemos quizá recibir una iluminación especial de aquella persona o o de aquel sermón o aquel libro o qué sé yo que Dios pone ahí para nuestro bien pero ya una persona adulta ya una persona de 14 15 años sabe o menos sabe lo que está mal en él o en ella lo que molesta a Dios y al prójimo ya lo sabe pues para mí la cuaresma sería tratar de quemar de destruir todo aquello que va contra el amor el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes esa sería la cuaresma de tal manera que cuando venga la pascua de resurrección podamos mirar hacia atrás y decir sí he quemado aquello que molestaba a los demás y a mí he destruido aquello que yo sabía que hacía sufrir mi carácter mi modo de ser mi modo de pensar lo he destruido lo he quemado ahora sí puedo resucitar con Cristo no compliquemos la cuaresma no estemos nerviosos diciendo que voy a seguir en cuaresma hasta las mujeres dicen algunas veces que ropa voy a poner en cuaresma no no es eso la cuaresma la cuaresma es una purificación interna una un quemar repito en nosotros aquello que va contra el amor cada uno sabe yo sé en mi conducta en mi modo de ver en mi modo de actuar en mi modo de platicar sé lo que va con el amor empuja el amor hace crecer el amor o estorba el amor estorba la convivencia estorba mi relación con Dios y mi relación con los que viven conmigo dice Juan Dios es amor amémonos unos a otros como Dios nos ha amado la clave que ha hecho a los que son santos santos es la manera como ellos vivieron este precepto amense unos a otros como yo les he amado que interesante que Jesús en los tres años hablaba todos los días casi todos los días a la gente ¿no? a famosas parábolas después las exhortaciones los milagros que hacía eran un discurso si te das cuenta esto es todo para liberar las personas para mejorar la situación de la persona pero ya cuando se acercaba el fin de su vida en este mundo pudiéramos haber pensado que por ejemplo como un presidente que toma posesión echa un discurso enorme bien preparado por él y por sus ayudantes hubiéramos pensado que Jesús hubiera dicho lo mismo ¿no? me voy a ir me van a matar resucitaré pero ya estaré con ustedes visiblemente en muy pocos días y después me voy al padre donde les espero a ustedes también y podía haber hecho entonces un discurso tremendo largo como los que vemos por televisión o por radio o en las iglesias y no fue así en la última cena ¿cuáles son los gestos y las palabras que hizo Jesús el gesto extraordinario no gesto sino realidad de convertir el pan en su cuerpo para que sea nuestro alimento una un regalo total una Davida Davida total hay que empezar en eso que Jesús no se convirtió en el pan en su cuerpo y en el vino en su sangre para que lo adoremos también en el sagrario sino para que lo comamos y por eso dijo tomad y comed esto es mi cuerpo tomad y bebed esta es mi sangre nos dijo me quedo para que haya para que haya adoración nocturna para que vayan a adorarme claro que está bien todo eso pero lo importante toman y coman este es mi cuerpo esta es mi sangre y después daba los pies gestos todas de amor pero claro llega el momento que tenía que hablar y nos cuentan los evangelistas que tratan de la última cena de que si habló y cuál fue el testamento que nos dejó Jesús amense unos a otros como yo les he amado punto pero maestro díganos más díganos más una palabra un discurso no amense unos a otros como yo les he amado nos cuenta la historia que San Juan evangelista aquel que reclinó la cabeza en el pecho de Jesús él vivió muchos años según la tradición no fue mártir y siempre nos dice la tradición que andaba en su labio siempre hijitos hijitas mías amense unos a otros y repetía esas de una manera u otra y algunas veces le decían pero pero maestro pero ya nos has dicho dinos algo más repite siempre lo mismo y él les contestaba eso fue lo que Jesús me dijo que les dijera y eso fue lo que Jesús nos dijo a nosotros en la última cena porque cuando se aman unos a otros han cumplido con toda la ley de Dios y de los profetas y es lo que escribió San Juan todos los demás apóstoles también y San Pablo ahí está luego volviendo yo voy a terminar creo que el punto está claro la cuaresma no se trata de mortificaciones raras o que se pone ahí el diacrucis cuando en otras ocasiones del año no hay eses también eso pero eso son medios la ceniza es un símbolo la cuaresma consiste en que tú y yo y eso lo teníamos que hacer todo el año pero especialmente en la cuaresma preparándonos a la muerte y la resurrección del Señor en que tú y yo meditemos no no te mortifiques meditando suavemente suavemente que no le gusta a Dios como decía Santa Teresa no me gustan las personas de cabeza agachada como juncos bueno Jesús criticó eso ¿no? a los fariseos no se trata se trata de un examen tranquilo y sosegado lo tenemos que hacer siempre pero especialmente en cuaresma yo ¿qué tengo en mí? ¿qué debo de cambiar? que no va con el precepto del amor o que va en contra del amor el amor a Dios y el amor a personas que me rodean ¿qué es lo que tengo que cambiar? y eso es la penitencia ese es en qué consiste la cuaresma ahora que deje de comer carne bien que me ponga la ceniza bien que no vaya al cine bien que deje de comer ice cream o la comida que más me gusta bien pero si te queda hacer eso y no hay una revolución interna basada en esta pregunta ¿qué es lo que hay en mí que va contra el amor? y trabajar para quitarlo la cuaresma no sería buena pero cuidado que Dios no quiere tensiones que las relaciones con Dios deben estar basadas todas en el amor no en la tensión no en el miedo nunca Jesús hablaba de miedo siempre de amor así que ahí les dejo que ya hablé hasta demasiado pero en el fondo es eso el símbolo del ramo que se quema para que puedan ponerlo en nuestras frentes como ceniza hoy y no nos mortifiquen no nos tope no nos saque sangre en la frente porque es suave ese símbolo de quemar todo aquello que tú y yo podemos tener que ofenda o lexie a Dios y a los que me rodean si dentro de 40 días cuando celebremos la Pascua el Jueves Santo y la Pascua de Resurrección podemos decir sí mirando a los 40 días que tenemos enfrente ahora y podemos decir sí he quitado esto que yo sabía que estaba mal pero me costaba quitarlo o por ejemplo miren no seamos tampoco muy creídos algunas veces o por ejemplo puede ser que hay alguna persona ustedes y yo el día de Pascua de Resurrección miremos hacia la cuaresma y podamos decir intenté sinceramente quitar esto no lo quité del todo pero intenté esto es lo que Dios quiere de ti cuando una persona intenta y pone el esfuerzo Dios sabe el resto bueno pues le invito a ustedes a mí ustedes conmigo yo con ustedes a quemar todo aquello que vaya en nuestras vidas de familia nuestras vidas de orteros nuestras vidas de salterotos de monjas nuestras vidas de lo que sea contra el amor amense unos a otros como yo les he amado hasta la semana si Dios quiere yo les he amado